hola buenos días mi nombre es christina colón y vamos a empezar esta práctica de yoga con pranayama que es la práctica de respiración así que vamos a empezar sentados asegúrate de que estés cómodo relájate los hombros y las manos hacia arriba o hacia abajo y cierra los ojos la columna recta relájate los músculos de la cara los hombros la espalda las piernas y las caderas hasta los pies y los dedos de los pies empieza a respirar profundamente inhalando y exhalando simplemente respirando profundamente y exhalando profundamente vamos a sentarnos y esta respiración en esta en este ejercicio de respiración por dos minutos dejando que el sistema del cuerpo y el sistema del nervio se relaje y y y y y y y Gracias. Cinco respiraciones más. Exhala y abre los ojos lentamente, inhalando y sube las manos hacia el cielo. Exhala las manos frente del pecho, las manos tocándose. Toma este tiempo en pensar en cuál será su intención de esta práctica de yoga hoy. Mi intención es de relajarme y soltar todo el estrés que tengo en los hombros y en el cuello. Inhala profundamente. Exhala por la boca. Y suelta las manos hacia el piso. Yo estoy sentada en un bloque. Lo voy a quitar por este ejercicio que vamos a empezar. Vamos a intercambiar la parte de la práctica que se llama asana, que son los poses y es cuando empezamos a mover el cuerpo. Vamos a intercambiar la posición de los pies y de las piernas. Tocándose, tocando las rodillas, la columna recta. Inhala, inhala y sube la columna rectamente. Exhala. Toque la quijada hacia el pecho y después la oreja derecha al hombro derecho. La quija hacia el cielo. La oreja izquierda hacia el hombro izquierdo y después la quija al pecho otra vez. Vamos a hacer esto tres veces más. Respirando. Haciendo círculos lentos y grandes. Una vez más. Y después que la quija toca el pecho otra vez. Inhala y sube la cabeza. Exhala. La oreja derecha hacia el hombro derecho. Pero mira que mi hombro no sube hacia la oreja. La oreja simplemente trata de tocar el hombro sin subir el hombro. Respira aquí y puedes usar la mano derecha. Inhala a dar un poquito más de presión abriendo el cuello y el hombro izquierdo. Inhala. Exhala. Exhala. Una vez más. Exhalando la mano a la rodilla. Inhala. Sube la cabeza otra vez. Inhalando sube la mirada. Exhala. La quija al pecho. La oreja izquierda hacia el hombro. La quija hacia el cielo. La oreja derecha hacia el hombro. La quija hacia el pecho. Tres veces más. Haciendo círculos grandes y lentos. Respirando profundamente. Inhala y sube la mirada. Inhala. Exhala. La oreja izquierda hacia el hombro. Usted puede quedarse aquí. O puede usar la mano izquierda para abrir la parte del cuello derecho y el hombro derecho. Pero acuérdate de no subir el hombro izquierdo. Deja que se relaje. back out. Inhala. Respiraciones más. Inhala. Inhala. Exhala la mano izquierda a la rodilla. Inhala. Inhala. para el centro otra vez. De aquí vamos a empezar en balasana. Las rodillas tocan el piso, hacia afuera del mat, pero tocando el borde en el mat. Los pies, si puede, sentarse en los pies. Vamos a sentarnos en los pies. Si no, está bien, pero tratando de sentarse en los pies. Las manos van para el frente del mat y la frente tocando el piso. Suelta toda la tensión que tiene en los hombros, en el cuello, en la cara y trata de relajar la espalda para que el pecho casi llega a tocar el piso. Inhalando y exhalando. Tres respiraciones más. Exhalando a las manos y las rodillas. Esto se llama mesa porque estamos en la posición como una mesa. De aquí tocan los dedos de los pies hacia el piso y sube las caderas hacia el cielo. Ardo Mukha Sabasamo. Tratando de subir la cola hacia el cielo con un poco de movimiento en las rodillas. Inhalando y suelta toda la tensión que tiene en los hombros y en el cuello. Suelta la cabeza. Inhalando y exhalando. Inhala. Inhala. Inhala y sube el pie derecho hacia el cielo. Exhala. Toca el pie dentro de las dos manos hacia el piso. El pie izquierdo también toca el piso. Pero en esta posición que los dedos de los pies miran hacia la parte izquierda de su mano. De aquí. Inhala y sube el pie dentro de las dos hamillonazana. Los abdominales están fuertes también, pero los hombros livianos, inhalando y exhalando, mirando hacia los dedos de la mano derecha. Inhalamos poniendo la rodilla recta, exhalando, vamos a tratar de tocar para el frente con la mano derecha y después la mano derecha llega hacia el piso, pero no necesariamente tocamos el piso, la mano izquierda hacia el cielo. Esto se llama Trikonasana. En esta posición queremos que la columna todavía esté recta, que los hombros estén uno encima del otro y que el corazón esté abierto. A veces cerramos el corazón. Vamos a abrirlo mirándose, mirando hacia el cielo o el dedo gordo del pie derecho. Respiramos tres veces más. Inhala. Exhala el torso hacia el centro otra vez. Vamos a tocar Virabhadrasana dos. Inhalando. Exhalando, ombligo hacia la columna. Inhala. Exhala las manos detrás de la espalda. Inhala y mira para el frente. Exhala y dobla desde las caderas, las manos hacia el cielo. Inhala. La cabeza hacia el piso. Aquí vamos a notar si estamos aguantando la cabeza o si podemos soltar la cabeza. Trata de soltarla y respira. Inhala. Inhala. Soltando la tensión de los hombros y del cuello. Uno más. Exhala y sube hacia arriba. Inhala. Exhala las manos para el frente y atrás. Inhala. Inhala. Exhala las manos hacia el piso. Y el pie derecho toca el piso para atrás. Ardho Mukha Savasana. Respiramos tres veces. Inhala. Inhala y sube el pie izquierdo. Inhala. Exhala. 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 Toca el pie adentro de las dos manos. El pie derecho también toca el piso. Los dedos mirando hacia la parte derecha del mat. Inhala y sube las manos. La mano izquierda. Para el frente. La mano derecha. Atrás. Pero los pies, las piernas, los abdominales están fuertes. Los hombros livianos. Mirando hacia los dedos de la mano izquierda. Respira aquí. Exhala. Exhala el ombligo hacia la columna. Dos más. Inhala. A la rodilla izquierda. Exhala. Y vamos a tratar de tocar para el frente. Después la mano izquierda para el piso. La mano derecha hacia el cielo. Los hombros uno encima del otro. Las manos abiertas. El corazón abierto. Mira hacia el cielo. O el dedo gordo del pie izquierdo. Respirando profundamente. La columna sigue recta. Si la cabeza cae, sube la mirada. Inhalando. Exhalando. Inhala. El ombligo hacia la columna. Y después sube el torso. Vamos a doblar esa rodilla un poquito más. Mirando hacia los dedos de la mano izquierda. Los hombros livianos. Inhala. Exhala. Y toca las manos detrás de la espalda. Vamos a intercambiar la posición de las manos. Inhala. Inhala. Mira para el frente. Exhala. Y dobla desde las caderas. Suelta la cabeza. Suelta la cabeza y respira aquí. Y tratando de abrir los hombros y el cuello soltando la cabeza. Tres veces más. Inhala. 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 Inhala y sube el torso. Suelta las manos para el frente y atrás. Inhala. Exhala las manos al piso. Vamos a tocar aquí. Vira. Perdón. Ardo Mukha Sabasana. Inhala. Exhala. De aquí las rodillas tocan el piso. Y vamos a sentarnos. Con los pies tocando. Tocándose. Y tratando de llegar. Que los talones toquen. Cerca del cuerpo. Abriendo. Las rodillas. Y los pies. Como si fueran un libro. Y aquí. Vamos a doblar un poquito de. La espalda. Queremos que no. Queremos que. La columna sigue recta. Corazón abierto. Corazón abriendo las caderas aquí. Inhala. Tres veces más. Inhalamos las manos hacia el cielo. Exhala. Las manos hacia el piso. Columnas rectas. Espalda. Flat. Y recta. Abriendo las caderas aquí. Respirando profundamente. Tratando de. Que los hombros no. Suben hacia las orejas. Pero que estén. Livianos y sueltos. Inhala. Y sueltos. Inhala. Y sueltos. Exhala. Las rodillas hacia el cielo. Y los pies tocando el piso. Inhalamos las manos. Para el frente. Inhala. Y exhalamos. La columna hacia el piso. Poquito a poco. Lentamente. De aquí. Y vamos a darnos un abrazo a las rodillas. Y te puedes. Dar un masaje en la espalda. Y en la columna. De aquí los pies. Para el cielo. Como si tuviéramos una pared. Para. Dejar. Que las piernas. Tocan la pared. Y estemos aquí. Y estamos aquí. Relajados. Si. Esta posición. Le causa. Mucha. Mucho esfuerzo. O le toma mucho esfuerzo. Podemos. Tocar. Aquí. Detrás de las. De las piernas. Dándonos un poquito. De apoyo. Una vez más. Inhala. Exhala. Los pies. Hacia el piso. Deja que los pies. Se toquen. Otra vez. Y las rodillas. Abre. Como hicimos ya. Esto se llama. Subtabada. Kanasanaya. La mano izquierda. Tocando el corazón. La mano derecha. Encima. Suelta los hombros. Suelta. La tensión. En la frente. Los cachetes. De la boca. De los ojos. Suelta. Toda la tensión de las pandas. Y las caderas. Y respira aquí. Tratamos de sentirnos agradecidos por poder tomar media hora. Respirando. Moviendo el cuerpo en diferentes posiciones. Y relajar el cuerpo, la mente y el espíritu. Inhala. Inhala. Abre la boca y exhala. Ya llegamos. Inhala. 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 Entre. Inhala. Inhala. Y dejamos que el cuerpo, la mente y el espíritu se unen en unos momentos de hacer absolutamente nada. Si su mente le lleva al futuro o al pasado, trata de soltar esos pensamientos y lleva su atención a la respiración natural, al momento presente. Gracias. 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 Y empezamos a mover un poquito los dedos de los pies y de las manos, despertando el cuerpo otra vez. Esos movimientos que sienten bien en el cuerpo. De aquí respiramos profundamente otra vez y llevamos las rodillas hacia el pecho para darnos otro abrazo fuerte, con movimiento o no, si eso se siente mejor para usted. Doblamos a la mano derecha en la posición fetal, representando que podemos empezar de nuevo en cualquier momento. Dejamos el pasado en el pasado, vivimos en el presente, dejamos que el futuro nos llegue. Respira una vez más. Respira una vez más. Abre la boca y exhalamos. Vamos a subirnos, a sentarnos para cerrar esta práctica de yoga. Inhalamos las manos hacia el cielo. Exhalamos las manos tocándose al frente del corazón. Gracias por practicar conmigo hoy. Namaste. Que tenga un lindo día, con mucho amor y paz. Gracias. Gracias. Gracias.